Bienvenidos al Salón del Auto 2016 en Genève y aquí nuestro corresponsal Bernard Junot una persona de amplio amplio espectro y experiencia ha trabajado como jefe del departamento de rallies de Philip Morris de Malboro cuando auspiciaban todo el rally mundial y también ha sido miembro de una escuela que fue del señor Cajir de Motorsports y de agencia así que aquí lo tengan que nos va a traer ahora como pueden ver la foto muy animada de lo que es los diferentes autos este es el Fiat 124 Abarth que ya está preparado para rally promete muchísimo el nuevo Alfa Romeo el Aston Martin el DB11 una sensación sobre todo el cabriolet Q2 es para todos nosotros con un TDI y por supuesto con la tecnología 4 el Mulsanne Speed esto se suma también al Mulsanne que tiene tanto que ver en cuanto a elegancia de lo que es la marca Made in England así como este otro que es un vehículo preparado especialmente que atrás pueden ver es como una limusine el 760 BMW tuvo muchísimo que ver en cuanto a nuevos productos nuevas tecnologías y Bugatti y fue la sensación del evento el Chiron causó una tremenda sensación pero el Corvette muchos dicen para qué quieres un Porsche 911 acaban de sacar el Grand Sport Fiat con el tipo vuelve a renacer el clásico Fiat el Civic que es el prototipo ahora sí por fin el Civic mira la parte de atrás ya tenemos algo en que soñar Hyundai presentó sus versiones de combustibles alternos tres vehículos Ioniq Jaguar un F-Type es el S-VR S-VR Special Vehicle y S-Racing eso es con difusores traseros luego Jaguar también está ahí soñando con una SUV la Jeep Renegade la mejor en esto junto con la Jeep Cherokee 3 o Hawk y ahí estaba el antiguo el primero de ellos lo llevaron hasta allá y la sensación fue el centenario ejecutado perfectamente para irnos ahora a un prototipo que es el Lexus el LC FC donde el Lexus espera también poder avanzar un poquito así que ahí tenemos a Bernard Junot dándonos la despedida desde el stand de Maserati que todavía tienen cubierto el Levante que es una extraordinaria SUV hasta que la develaron y ahí la tenemos ya frente a todos nosotros la Levante ha causado sensación Maserati por supuesto junto con Mercedes-Benz presentando conceptos que incluían el auto de Fórmula 1 de Mercedes-Benz Morgan Morgan ha presentado a ver si lo muestran es un tres ruedas totalmente eléctrico y así estamos viendo ahora los diferentes vehículos que estaban siendo presentados en escena el 718 Boxster que le va a ganar el S le va a ganar al 911 que es este de acá el R que mientras es un extraordinario 911 no tiene mucho que decir frente a por ejemplo a un Corvette Ginebra es conocido por los diferentes carroceros y uno de ellos es Rinspeed y luego llegamos de vuelta a Inglaterra pero ya ahí lo tienen a Bernard sentado en el Rolls Royce este de aquí el Subaru no causó mucha sensación ni tampoco la Pro Ace llegamos a los conceptos que también aprovechan para presentar en el stand de Volkswagen el Breeze muy bien ejecutado cabriolet alto en la cintura y la que es hoy día una de las favoritas es Volvo no solamente la XC90 sino la V90 y luego llegamos a Pininfarina que lo han comprado intereses extranjeros y han mostrado este súper prototipo que es de hidrógeno así que por favor acordarse aquí de Jorge Kecklin que viene diciendo ya hace tres cuatro cinco diez años que el futuro es hidrógeno y que va a llegar para el 2020 vamos a ver si soy un buen adivino pero esto de aquí me confirma una vez más junto con la Hyundai ya en venta de hidrógeno y otros modelos como el Mirai de Toyota que hidrógeno ya se está ya colando entre lo que es el futuro de nosotros y este prototipo lo demuestra tienen una gran autonomía hidrógeno es el gas que es el de mayor existencia en el planeta así que aquí lo tuvieron es el Geneva Auto Show con Bernard Junot el corresponsal europeo de Automundo TV